¡Hermana! ¡Hermana! ¡Ay, hermano! Por favor, que mala costumbre la de entrar sin tocar. ¿Pero por qué me mandaste a buscar con tanto sigilo? Ven acá. He descubierto un secreto atroz de nuestra madre. Hermana, ¿qué tan atroz es ese secreto? ¿Eh? Ese secreto, ¿qué tan atroz es? Tan atroz, Javier, Javier. ¿Cómo decirte que nuestra madre tiene un amante? No, hermana. ¿Cómo te atreves a mancillar así la reputación de mamá? La reputación de nuestra madre está mancillada hace muchísimo tiempo, Javier, Javier. Se llama Ramón. ¿Ramón? ¿Mamá se llama Ramón? Siempre lo sospeché. Siempre pensé que mamá fuera un travesco. Hermano, por favor, reacciona. Te estoy hablando de que el amante de mamá se llama Ramón. Y lo he descubierto. Unas cartas viejas que hay adentro de esa caja de zapatos. En su closet. No. Ahí estaba. ¡Así! Así que fuiste tú en gracia. ¿Hasta cuándo vas a osmear y a cargar con mis secretos, hija? ¿Hasta cuándo vas a engañar a tus propios y pobres hijos, mamá? ¿Cuándo pensabas decírmelo de Ramón? ¡Ramón! ¡Pero, hija! ¿Quién es Ramón? ¡Yo! ¡Yo no conozco a ningún Ramón! ¡Mamá! ¡No tienes que fingir, mamá! Estamos bastante grandecitos como para entender que tuvieses un amante. Por favor, mamá. Estas cartas son la prueba irrefutable de tu pasión clandestina con Ramón. ¡Vamos a ver! ¡Mi adorada Eutinia! Aún cuento las horas que me restan para estrecharte entre mis brazos, para paliar con mis besos tu miserable vida junto a Ladislao. No sufras, amor, que te daré todo lo que él no te da. Te haré sentir mujer con el fuego de mi pasión. ¡Ay, hija! ¡Basta ya! ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Además, ¿quién te dio esos datos? ¡No! ¡Se los di yo! Yo, Mirta Medina. Porque en el testamento de don Ladislao del Monte y Golgorio hay un acápice donde se me insta a buscar las cartas de Ramón. ¿Para qué mi marido Ladislao querría poner eso en el testamento, abogado del Ano Alegre? Con el objeto de saber dónde escondieron usted y su amante Ramón, la papaya de oro y diamantes que él le regaló por el día de su cumpleaños. ¡Mamá! ¡No! Papá te regaló una papaya de oro y diamantes. ¡No, hijo, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pimpollo! ¡El pulmo! Una joya valiosísima, réplica exacta de la de su mamá. ¡No! ¡Sí! Es que cuando don Ladislao del Monte y Golgorio se enamoró de su mamá, en el patio de la casa había una mata de frutabombas, que daba unas frutas así de enormes. No sé por qué él se fijó y de alguna manera incalculable en una frutabomba que colgaba del lado izquierdo del tronco. ¡No! Y entonces su abuela le dijo, esa es la de mi hija. La voy a cortar en cuanto esté madura para hacerle un dulce. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Es que mi madre era muy especial con todos sus yernos, especialmente con Ladislao. Entonces a él, para congraciarse con ella, se le ocurrió mandar hacer una papaya de oro y diamantes con un joyero sirio que se llamaba Hassan. ¡Mamá! Entonces no era una joya, era un joyón. ¡Sí, hija! ¡Esa joya pesaba como siete libras! ¡Era una cosa despamparante! ¡Bien! Entonces le tengo que decir que esa joya, señora, no es lo que pensaba. ¿Cómo? ¿Lo sabe por qué? Porque inmediatamente don Ladislao me dijo que era una joya muy, pero muy valiosa. ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Pero yo le juro que yo no debía esa joya a nadie! ¡Yo recuerdo que cuando tu padre estaba en su lecho de muerte, le pedía a la enfermera Feliciana que la escondiera! ¡Pero la muy Ladina la empeñó! ¡Eso no es cierto, señor! ¡Usted quería empeñar la joya para con ese dinero que hice con su amante Ramón antes de que el señor don Ladislao muriera! ¡Diga la verdad! ¡Padre! ¿Querías jugarte con tu amante empeñando la papaya de papá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ella le dio la papaya para que yo se la llevara Angulo! Porque él le daba por cada joya el valor que ella quería. ¡Seguro se acostaba con Angulo también! ¡No es cierto, Feliciana! ¡Eso, hijo de fiel! ¡Mamá nunca fue amante de Angulo el joyero! ¡Por Cangulo el joyero era filatélico! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Se mejoró! ¡No, no, no, señorita Ingracia! ¡Filatélico no es una enfermedad! ¡Es un hobby! ¡Una ficción! ¡Por ejemplo, yo me encanta la ficción de coleccionar medias de seda Mi pareja sin la otra pareja! ¡A la vez no me gusta! ¡Pero eso no es importante, abogado Delano Alegre! ¡Aquí lo importante es saber dónde está la joya de mamá! ¿Sí? ¿Te pareces al Puma? ¡Sí! ¡Yo! 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 ¡Me atreví y se la di a guardar! ¡A Luis el mayordomo! ¡Mamá! ¡Pero él no me ha dado razón desde la muerte de la... de eso! ¿De papá? ¡De la odisea! ¡Mándalo a llamar! ¡Mándalo a llamar! ¡Ahora mismo a Luis el mayordomo! ¡No, no lo llamen! ¡Luis! 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 ¡Aquí estoy! ¡Su nombre distinto es Luis! ¡Señorito Javier, Javier! ¡Sabía que tarde o temprano tendría que darle cuentas sobre la joya de su madre! ¡Pues aclare, Luis! ¿Dónde está la joya de mamá? ¡No sé! ¡La perdí! ¡Me la robó! ¡Me la robaron! ¡La noche en que don Ladislao murió, me pidió que la enterrara en el jardín! ¡Y cuando estaba acabando el joyo de la joya, alguien me dio con algo fuerte y grande atrás de la cabeza! ¡Dios mío! ¡Y me la arrebató! ¡Entonces el que hizo eso sabía del valor de la papaya de oro! ¡Sí! ¡Por eso sospecho que fue Ramón, el amante de su madre! ¡¿Qué dices, mayordomo del tamaño?! ¡Yo nunca, por el valor de esa joya, haría algo así! ¡Jamás se la daría Ramón! ¡Eres un loco que está tratando de manchar mi imagen! ¡Además, Ramón está muerto! ¡Ave María, madre, también mataste a Ramón! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ramón! ¡Eso es lo que ella quisiera, mi niña! ¡Pero no! ¡Estoy vivo! ¡Vivo! ¡Y vengo a decirle que yo soy su verdadero papá! ¡No! ¡Ay! ¡Ramón! La pregunta es, ¿qué pasará en esta novela donde el pelo, el pelo crece en todos los personajes? ¿Aparecerá la papaya de oro? ¿Realmente logrará encontrar una voz para su personaje, el nuevo actor? ¿Después de haber ensayado durante toda la tarde, entró con otra distinta? ¡Claro! ¡Usted no lo sabe porque no se disparó los 11 ensayos de esta comedia! ¡Pero si usted se la dispara por Univisión! ¡Si la ve en Telemundo! ¿Por qué? ¡No la va a disfrutar! ¿Dónde fue? ¡Me estoy demorando más que María Laria! ¡En el Happy Hour! ¡Un lugar para olvidar las penas! ¡Dejar los problemas! ¡En y cantar, pasarla bien!